Esta es la Puerta Mariana del Palacio Nacional, por de donde se supone, entra y sale, nada más el que esté en funciones por seis años, hoy como nunca, ya protegida, protegida. Yo creo que esto lo puso el pueblo, ya ven que el pueblo lo cuida, era niño yo, joven, o sea, con los de antes, y siempre estaba abierta la Puerta Central, podía entrar uno y salir. Cuantas veces quisiera. Allá está la Campana de Dolores. Y ahora cerrado, 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 todo bien cercado, triste, triste, un pelagato dueño de todo el palacio. Gracias.